¡Arriba! ¡Esa la cumbre de relación! ¡Muero! ¡Alto la música! Escuela número 21, Parado Medina. Abajo del más abajo, donde el diablo puso el pie, andaba una chancha rabona, diga, mozo, muera usted. ¡A la madre! ¡Eeeeh! ¡Alce la risa! ¡Alto! ¡Callate, chancho baboso! Cara de puchero sin sal, oreja de torta frita como jeringa de hospital. ¡Aló, aló! ¡Métale sabor, maestra! ¡Métale sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De dónde viene usted, Rafa? Escuela número 21, Parado Medina. ¡Parado Medina! ¡Déle boca para el castellón! ¡Vámonos! ¡No te encosta en la pared, que a pared es el tapón! ¡Te encosta en un nuevo hombro, que tú dormes en un sol! ¡Opa! ¡Alzó mucho! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡No te encosta en la pared, que a pared es el tapón! ¡Te encosta en un nuevo hombro, que en la ponte tiene un ojo! ¡Alto! De escuela número 124, mañana voy a tu casa, para hablar con tu papá. Voy a pedirle tu mano, ¿qué me lo dices? ¡Me la dará! ¡Seguimos! ¡Alto! ¡Y esta es brava esta petiza! ¡Alto! ¡Espera un poquito más, mi mano, para que querés, cuando vayas a pedir, pedí todo de una vez. ¡Vámonos! ¡Dejando! ¡Y bueno, chico! ¡Vamos llegando a la última tarea, eh! ¡Vamos, Ria! ¡Alto! Escuela número 124, morocha, morocha hermosa, con ojos, color, morocha. Vení a casarte conmigo, no partas, mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Se me fue perrimente y me fue al final! ¡Alto! ¡Alto! Si soy hermosa, ya lo sé, corazón no se... ¡Y esta es la cubia de nación de la banda de la Chuca! ¡Para todos ustedes en este festival, mate y cumbia grabándolo en vivo! ¡Y ahí que instaba, meten en el final nomás! ¡El aplauso para todas las escuelas y los luises! ¡Eso, tranquilos! ¡Más fuertes aplausos, che! ¡Calicitaciones a todas las escuelas! ¡Maná! ¡Se estamos poniendo en el punto final! ¡Encerrando en la parte peores! ¡Encerríamos hoy ganador de este primer fútbol del mate y cumbia! Felicitaciones a todos Nos esperamos nuevamente Atropayona con las palmitas Todo el mundo de la cumbia en relación al final A ver, cha, cha Esas palmitas las vamos a hacer ahora Esa ¡Venga! 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 ¡A ver las palmitas al final! Así fue grabada la cumbia en relación en vivo con ustedes, ¿eh? Claro que sí Se viene etiqueta rápidamente, puede ser, maestro ¿E etiqueta se viene? Se viene etiqueta rápidamente, viene a ser Mamogambo Cuarto Festival Más de Cumbia Es una presentación y producción exclusiva De Agroventudiaria Quiero guardar tus recuerdos a los que salga el sol Y dice bien fuerte, a ver Alec, vamos ¡Fuerza! ¡Eso! Se viene etiqueta rápidamente, quiero guardar tus recuerdos a los que salga el sol Y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esa traición. Y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esa traición. ¿Bombón asesino? Ya lo hicimos. Fue el primero que hicimos. Va a cantar Mariela, va a cantar Mariela. Vamos arriba. A ver la hinchada masculina, che. Eso. Y el grito de locura de las chicas, arriba. Se escucha, se escucha. Vamos a seguir con la música. Sin antes mandarle un saludo a Explosión Tropical. Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, vamos. Vamos a enviarle un saludo también a los 10 años de Agro Veterinaria Centro. Así que un saludo para eso y que cumplan muchos, pero muchos años más. Sí, por supuesto. Vamos entonces. Seguimos con la música, la voz de Mariela Soledad. Y esto que dice, enamorada. Y las manitos vienen arriba, a ver. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están las enamoradas? ¡Eso! Amiga, no sé cómo decirte que ya tengo un secreto de amor. Que no me atrevo, no sé si confesarlo, que prefiero olvidarlo, con la vista de los dos. Y enamoradas, en mis nombres, parece mentira, había dos millones. Y enamorarse de alguien prohibido, le pasa a cualquiera, y hoy me gusta vivirlo. Me cuesta y me ríe las flores, son noches bellas, junto a él. Y yo me muero, de amor equivocado, ella lo tiene a su lado, yo la llevo en la piel, enamorada, el mismo hombre, parece mentira, abriendo a mi llores. Y enamorarse, de alguien prohibido, le pasa a cualquiera, y hoy me toca vivirlo. Oh, no, 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 no. Y enamoradas, y del mismo hombre, parece mentira, abriendo a mi llores. Y enamorarse, de alguien prohibido, le pasa a cualquiera, y hoy me toca irlo. Oh, no, 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 no. ¡Besó! ¡Gracias! Pero muy bien, muy bien, así pasó entonces la voz de María de la Soledad Y esto que decía, enamoradas En los nuevos temas de Mocambo que les estamos presentando a todos ustedes Con mucho cariño de compartir esta fiesta que estamos viviendo aquí en Tranqueras Bueno, vamos a hacer con la cúpula, vamos a continuar y le vamos a dar un poquito de ritmo ¿Conocen? A ver, a ver ustedes ¿Conocen el tema este de Pasión de Gavilanes? Sí, sí, conocen todo Bueno, así que vamos entonces, esto que dice Fiera Inquieta Y con las palmitas arriba de él Y ya, ya, ya Esa La que me envuelve, que me quise enloquecer ¡Fuerza! 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 Pero porque en mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Con la distancia entre los dos Yo soy muy fuerte que se escucha el ranchero Porque te quiero Porque te extraño Pero porque en mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Con la distancia entre los dos Yo soy muy fuerte que se escucha el ranchero Porque te quiero Yo soy muy fuerte que se escucha el ranchero Yo soy muy fuerte que se escucha el ranchero Porque te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hay con ese bombón cantamiento Se pone el bombón y lo mueve Si diga el bombón cuando quiere El padre es un bombón y sacarle Y de seguro un bombón masticable Llane como el bombón Y la cinturita, la cinturita de las chicas, ¿sabes? Abajo, 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 los chicos todos miran arriba ¡Kikiké! ¡Kikiké! ¡Oye! ¡Échale comisar! ¡Échale comisar! ¡Échale comisar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Arriba, arriba! Y la bolsita, solo llegué La bolsita, arriba, 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 y esa trícala La bolsita, arriba, y esa trícala La bolsita, arriba, y esa trícala ¡Qué gracia! ¡Bombón, asesino! ¡Ja, ja, ja! La bolsita, solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, gente! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Un cariño enorme para todos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Así, Mogambo! ¡Qué imponente! ¡Mogambo! ¡Así se despide de esta edición cuarta del Mate y Cumbia de los 10 años de Agro Veterinaria Centro! ¡10 años de Agro Veterinaria Centro que nos festejamos a lo grande con todos ustedes! ¡Por supuesto que Mogambo está aquí! ¡Gracias a lo que es Agro Veterinaria Centro! ¡Así que les pido el fuerte aplauso! ¡Aplausos! Amigos, vamos, va salvando ahí, ¿sí? Está salvando ahí. No vayas a desconectar nada ahí atrás. Muy bien. Está grabando entonces yo voy a seguir hablando. Se viene el sorteo de la Escuela 124 que va a sortear una canasta familiar de una rifa que estuvieron vendiendo durante el día. Nosotros ya no damos más de la garganta hoy. ¡También!